El viernes pasado nuestro gobernador Mario López Valdés firmó un acuerdo que se publicó ese mismo día en el Diario Oficial del Estado, donde a partir del día siguiente de que se publicó, se empezó a otorgar un descuento del 75% en recargos, multas, honorarios y gastos y en el factor de actualización a todos aquellos contribuyentes que tienen un adeudo en calcomanía, tenencia o placas. Este descuento del 75% va a estar vigente durante todo el mes de octubre hasta el día 31. A partir del 1 de noviembre y al 30 de noviembre el descuento será del 60% y todo el mes de diciembre con el 50%. Entonces con este descuento que otorga nuestro gobernador vamos a beneficiar a todos aquellos que tienen algún tipo de adeudo y bueno ya no va a ser un solo día o un solo fin de semana sino que durante todo el mes va a estar aplicándose de manera automática en el sistema. Por lo que yo invito a la ciudadanía que tiene algún tipo de adeudo a que se acerque y se regularice, que lo aproveche y bueno ya no tendrá pretextos para no traer su tarjeta de circulación vigente. Entonces nosotros invitamos a quien por alguna razón debe alguna calcomanía o ya trae sus placas vencidas o debe su tenencia acudan a regularizarse. Es conveniente recalcar que todas las personas que traen las placas con el logotipo del tomate ya están vencidas. Esas placas ya tienen adeudo. Entonces los invitamos a que aprovechen este descuento y pasen y se regularicen.